¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! ¡Y hola amigos! ¡Bienvenidos una vez más a nuestro canal! Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 234 del manga de Jujutsu Kaisen. Un capitulazo, la verdad. La verdad es que cada capítulo es más intenso que el anterior y más espectacular. Y en este capítulo la sentimos cerca. Lish estaba llorando conforme salían los spoilers. Cuando vio lo que le pasó a Goujo, ya no sabía qué hacer. Pero me sorprende que hayas dudado de Goujo, la verdad. Es que me espanté, porque ¿sabes? O sea, siendo sincera, una de las cosas que creo que es más probable desde que inició esta batalla es que Goujo probablemente no iba a poder. O sea, yo tenía planteado eso de que no, Lish, concéntrate en que eso puede suceder y aguanta. Pero ya vi que no sirvió de nada. Goujo es el más fuerte, el hechicero más fuerte, Lish. Y lo está demostrando con creces. Es verdad. No sé por qué dudo de él. Pero bueno, ya vamos a estar platicando lo ocurrido en este capítulo que fue espectacular. O sea, todos los capítulos lo decimos, pero es que Gigi está poniendo la vara tan alta que en serio no sé qué va a hacer después de este combate. No sé cómo va a ir hacia arriba después de esto. Me parece una locura lo que Gigi está haciendo, pero me está encantando. Y bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este capítulo que fue increíble. Y comencemos, Lish. Pues muy bien. En primera instancia, como creo que ha sido recurrente en los últimos episodios, siempre iniciamos viendo la conversación entre los que están viendo la batalla. En esta ocasión vemos una de las cosas que creo que todos estábamos esperando desde hace años. Y es que al ver cómo está la situación con Goyo en ese momento, Yuta se levanta y dice que va a ir a ayudarlo. Y todos dicen, ¡No, Yuta, muy bien! ¡Sí! ¡Sí! Y la verdad es que sí me emocioné muchísimo. Me encantó el hecho de que él ya haya tomado la decisión de decir, no, este es el momento de actuar, vamos a ayudar a Goyo. Pero lo interesante aquí es que directamente Kashimo interviene y le dice, no, Yuta, no vas a ir, porque si alguien va a ir a ayudar, voy a ser yo. Y sí, al parecer aquí se nos explica algo muy interesante y es que la primera persona que iba a ser enviada tras la derrota de Goyo o en caso de que necesitaran más ayuda es justamente Kashimo. De hecho, incluso la misma Maki interviene un poco en esta situación y se menciona que no quiere que Kashimo vaya, ya que si no van a perder la primera parte de su plan de respaldo. Es decir, si Goyo falla, pues al parecer Kashimo es el que sigue en la línea de quién va a enfrentar a su cuna. En este caso, Kashimo menciona incluso un poco de que, bueno, pues al final tenemos que derrotarlo, ¿no? Así que no importa si voy yo, pues a lo mejor se puede. Pero bueno, a raíz de todo esto, es decir, el que Kashimo le dice, no, 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 yo voy a ir y Yuta dice, no, 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 yo voy y se empiezan a pelear creando un ambiente bastante hostil en este momento. Es ahí justamente en donde Hakari interviene y les dice, bueno, miren, cálmense, ya que ninguno de los dos tiene que ir debido a que Goyo nos pidió que nadie interfiriera en su batalla. Razón por la que probablemente hasta este punto ninguno había alzado la mano de decir, oye, yo voy a ayudar a Goyo. Además de que ya sabemos que se había planteado el hecho de que, pues a lo mejor incluso resultaban siendo más un estorbo que una ayuda. Por lo que es comprensible que se hayan demorado hasta este momento. De esta forma es como Yuta menciona algo muy importante y es justamente lo que estamos planteando en capítulos pasados, justamente con la salida del tercer Shikigami. Es decir, con Goyo peleándose contra tres tipos y es que Yuta menciona que tal vez él con Rika podría encargarse de Mahoraga y de el otro Shikigami. Para que así Satoru pudiera pelear mano a mano contra su kuna. Y la verdad es que esa me pareció una excelente idea ya que justamente estos dos son los que estaban causando los mayores problemas a Goyo actualmente. De hecho como tal, sin ellos, Goyo ya habría derrotado a su kuna. O sea, así de simple, ¿no? Y más que nada da la explicación de que ahora él ya puede intervenir para ayudar por el simple hecho de que su kuna ya no tiene su dominio. Cosa que en un principio los detenía para ir a ayudar a Goyo. Pero ahora que este ha dejado de utilizarlo gracias a Goyo entonces ya no habría tanto problema en que vayan. Y así dejarían de ser como tal un estorbo ya que sí tendrían la oportunidad de ayudar. De esta forma vemos que finalmente Itadori se une a la discusión pero al parecer para apoyar a Yuta. Ya que lo que él mencionó pues le pareció bastante buena idea por lo que le dice, bueno yo te apoyo, ve a ayudar a Goyo. Además uno de los personajes que nos ha estado dando más explicaciones durante todo el manga que es Kusakabe. Menciona que tal vez esa podría ser una idea buena. Debido a que actualmente su kuna se encuentra un poco más débil que Goyo. Es decir, pareciera que Goyo está por arriba levemente de su kuna. Siendo que este mismo necesitó ayuda de los Shigigamis para poder recuperarse. Por lo que sería buena idea que Yuta se incluyan en la batalla. Para que así tuvieran mayores posibilidades de cumplir su objetivo y derrotar a su kuna. Vaya no encuentro fallas en su lógica. Algo interesante aquí es que el mismo Kashimo comienza a hablar bastante molesto por la situación. Ya que dice que esta pelea es de Goyo. Y el que alguien intervenga en ese momento que su kuna está débil sería de cobardes. Y la verdad me encanta el estilo de Kashimo porque es como súper honorable de no, 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 no. Eso sería hacer trampa. Sé que el otro tipo tiene a dos shambelanes pero no, 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 no. Este muchacho me llena de orgullo. De hecho como tal obviamente aunque está utilizando dos Shigigamis. Pues son parte de su técnica robada pero son parte de la técnica nueva de su kuna. Así que medio legal diría yo. Y no sé si le dijeron a Kashimo que Goyo también, Utajime y el viejito le ayudaron a la mentiria. Ah, sí, cierto. Y la verdad no sé si sepa eso. Dijeron no le cuentas porque ese güey va a decir no, no, no. Sí, 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 probablemente Kashimo no sabe acerca de eso. Sí, la verdad es que la actitud de Kashimo también me cayó bastante bien. Sí, sí, sí. Obviamente los demás dijeron sí, o sea, es el momento de acabar. Vamos a hacer trampas. Exacto. Creo Kashimo siempre bien legal. Me gustó, me gustó. Sí, sí, sí. De hecho, creo que Kashimo va a ser de ese estilo que le va a decir a su kuna. Cúrate primero antes de que empiece nuestra güey. De tipo Goku. Exacto. Ten esta cebilla del hervitaño. Así es, así es. O sea, no manden. El mismo lo cura, ¿no? Con su técnica. No manden a Kashimo, por favor. Sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo a toda esta discusión, ahora vemos interactuar a Hakari, quien menciona que es bastante interesante lo que está sucediendo ahora debido a que, como mencionaron, su kuna parecía estar en desventaja contra Goyo en ese momento. Por lo que dice que tal vez incluso esto podría significar que no sea tan buena idea introducirse a la batalla, porque seguramente su kuna tiene alguna técnica especial que aún no ha mostrado para acabar con todos. Por lo que es posible que una vez que alguien nuevo entre a la batalla para ayudar a Goyo, él termine utilizando esta técnica oculta para acabarlos a todos de un solo golpe. Es decir, aprovechando que ya todos sus enemigos están ahí, pues acaba con todos de un solo golpe. Algo que me suena interesante y la verdad, a la vez entiendo el que Hakari esté queriendo ser más que nada precavido. Ya que incluso existe la posibilidad de que pues Goyo solo pueda acabar con este problema sin que realmente tengan que tener bajas, ¿no? Como en este caso que plantea que probablemente si alguien va, pues al final de cuentas no va a hacer ningún cambio. Y aquí es una decisión compleja porque la posibilidad que dice Hakari pues solo es a lo mejor, ¿no? Exacto, a lo mejor. Obviamente tengo entendido que su kuna debería tener preparado un plan de contingencia por si llegaban refuerzos. Sí, claro. Y también Satoru, yo siento que no se siente tan cómodo con otras personas porque ya tiene que fijarse en ellas, protegerlos y demás y ya. O sea, ahorita creo que está desatado, está libre y hace lo que se le ocurre sin restricciones, sin preocuparse por alguien más. Pero ya si llega alguien, pues ya se le complicaría. No sé si sería tan beneficioso para Satoru. Pero también el hecho de subestimar a Yuta que, a ver, entiendo que estos dos son dioses. Pero son dos dioses que ya estuvieron peleando ahí no sé cuánto y yo supongo que su nivel ya bajó mucho. Yo creo que Yuta ya está cerca, o sea, a lo mejor, no sé si le ganaría su kuna ahorita, pero a lo mejor ya daría batalla. Y si le pones una Maki por ahí y Hakari, o sea, yo creo que ese top 3, por mucho que su kuna tenga alguna técnica muy rota, no sé si se baje a los tres, ¿sabes? Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Y la verdad, ¿sabes? Es que yo tenía mucha ilusión de ver a Majoraga contra Rika. Exacto. No sé, me da mucha curiosidad y justo que Yuta haya dicho, no, yo voy con Rika, puedo vencerme a los dos Shikigamis, no hay problema. También dije, ay, sí me gusta. Además, a final de cuentas no tenemos resolución de esto, porque está el conflicto planteado. Y después vamos a ver lo que va a pasar con Goujo y no sé si digan, uf, no vamos, ¿no? Porque si seguimos pensando que hay una posibilidad, no. Sí, sí, va a terminar esto mal, ¿no? Se lo cargan. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero bien, ahora sí, volviendo a la batalla principal entre Goujo y su kuna, observamos cómo es que Goujo, tras una serie de golpes, logra quitarle la cola a Ajito. Es decir, a este Shikigami nuevo, que hasta ahora nada más le estaba llamando Shikigami, pero bueno, le logra quitar la cola a Ajito. Lamentablemente, esto no causa mucho efecto, ya que Ajito de inmediato regenera su cola. Pero a partir de aquí es cuando tenemos un análisis bastante interesante, en el cual Goujo nos plantea qué tal parece que Ajito es la fusión de cuatro Shikigamis. En este caso, Nui, que pareciera ser el principal, junto con Madoka, el venado, y Orochi, que es la serpiente. Además de un cuarto Shikigami, del cual no se nos había hablado antes, pero parece ser la representación de un tigre o algo así. Por lo que es probable que este sea el décimo Shikigami, del cual no se nos había hablado hasta ahora. Por lo que sí puede ser que esta sea la nueva revelación, aunque no estoy del todo segura, ya que esto se planteó, al menos en lo que va hasta ahora, de las traducciones que han sacado de los spoilers. Por lo que no les confirmaría la aparición de este cuarto Shikigami, ¿ok? Pero, como les dije, parece que sí es el décimo, no lo sé, pero como una posibilidad se los dejo. Además, a través de esta explicación de todos los Shikigamis que son la fusión para crear a Ajito, también se explica el por qué puede regenerarse. Es decir, porque tiene a Madoka el venado, el cual le ayuda a adquirir esta cualidad. Y bueno, de esta manera vemos como la pelea de Goujo contra estos Shikigamis continúa, esquivando una de las espadas de Majoraga, el cual sigue atacando, pero hasta el momento todavía no puede conectar ningún golpe en contra de Satoru Goujo. De esta forma, en el análisis de Satoru, este determina que lo mejor sería acabar primero con Ajito, ya que como tiene esta cualidad de utilizar la técnica inversa para la curación, pues podría curar a su cuna. Entonces, hay que acabar con él. El único problema es que de repente Satoru Goujo se percata de que su cuna ya no está, es decir, solo está peleando ahorita contra Ajito y contra Majoraga. En ese momento se nos dice que al parecer su cuna se está escondiendo en las sombras, ya que sabemos que esta es una de las cualidades que tenía Megumi, es decir, trasladarse dentro de las sombras. Entonces, mientras no salga de las sombras, pues se queda ahí como en otra dimensión o algo por el estilo. Y su cuna en este momento se encuentra descansando, tal vez en ese lugar. De esta manera, desde las sombras, observamos que su cuna también está haciendo su análisis, diciendo que tiene que evitar que Satoru use Púrpura, ya que sabemos que esta es una técnica extremadamente peligrosa, que básicamente es capaz de desintegrar todo lo que toca. Y menciona que la razón por la que sobrevivió al primer Púrpura que le lanzó Goujo, es porque este fue lanzado a una gran distancia, entonces él tuvo tiempo de reaccionar y prepararse para el ataque. Pero en esta ocasión, al estar tan cerca de Satoru Goujo, si es que recibe un Púrpura de lleno, probablemente sería su fin. Así que tiene que tener mucho cuidado con esa técnica, ya sabemos que el Púrpura es realmente peligroso. De esta manera también observamos un comentario del cual tal vez muchos se burlan de su cuna, pero a la vez no. Y es que le echa porras básicamente a Mahoraga, le di reclamándole de cuándo va a demostrar su verdadero potencial. Y diciendo que en este momento ya no es más un Shikigami de Megumi, sino que ahora le pertenece a su cuna, por lo que tiene que demostrar de que está hecho. En ese momento, pues al escuchar las porras, Mahoraga dice, no, viene el power up, ¿no? Es como cuando Sakura gritó y aparece Naruto o algo así. Entonces aquí básicamente, Sakura gritó y ya Mahoraga activó su power up. ¿Cómo dice? ¡Ah! Exacto. Todo por su cuna. Y bueno, lamentablemente se quitan las risas porque aquí viene una de las escenas más perturbadoras del capítulo que casi nos imparta. Debido a que después de este apoyo, observamos como de repente le vuelan uno de sus brazos a Satoru Goujo. Así es, de alguna manera parece ser que Mahoraga utilizó la técnica maldita del propio su cuna. Pudo adaptarse a esta técnica maldita y utilizarla. La verdad es que esto me dejó muy impactado, ya que no sé si solo sea porque es el dueño su cuna de Mahoraga o porque al adaptarse a una técnica, ahora Mahoraga también puede usarla. Ya que si esto fuera así, pues Mahoraga podría empezar a utilizar el infinito. Y eso sí sería una completa locura y el final de Satoru Goujo. Pero bueno, no nos aloquemos, por ahora Mahoraga solo utilizó un corte y lamentablemente impactó en Satoru Goujo, marcando una situación realmente difícil para el hechicero. Cortándole de esta manera el brazo derecho a Satoru Goujo en un escenario que de verdad es perturbador. Y de hecho tenemos la reacción de Shoko, la cual se encuentra muy preocupada por todo esto, diciendo que en este momento la producción de energía maldita de Satoru no es la mejor. Está debilitada, por lo que no podrá regenerar el brazo tan rápidamente como para poder seguir en el combate. Así que Goujo se encuentra en una desventaja brutal. Y para complicar aún más las cosas, ahora sí vemos que se reactiva el combate de los tres, comenzando a conectar golpes contra Goujo. Cosa que no habían logrado anteriormente, ya que recordaremos que Goujo pudo esquivarlos todos. Pero en este momento ya sin un brazo y con esta gran debilidad, observamos como Sukuna ahora sí regresa golpeando a Goujo y mandándola volar en contra de Ahito. En este momento se nos lanza la pregunta, ¿de verdad Satoru Goujo va a perder? Es decir, ¿el hechicero más poderoso está acabado? Bueno, lo intentamos. Observando en ese momento como llega con Ahito para que este lo reciba con un golpe directo en el rostro. Y sí, parece que todo está perdido, pero no. Ya que en ese momento vemos la sonrisa de Satoru Goujo mirando a Ahito y diciendo que desde hace mucho tiempo Ahito no estaba al nivel suficiente para estar en esta pelea. Liberando ahora sí un Azul a su máxima capacidad y lanzándolo en contra de Ahito. El cual es capaz de comprimirlo y destrozarlo completamente. Acabando de manera definitiva con el Shigigami para dejar únicamente a Sukuna con Mahoraga. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Obviamente son las amenazas más grandes, pero aún así Ahito fue eliminado. Por otro lado aquí vemos con la situación más sorprendente del episodio. Ya que se nos dice que después de esto pasaron 41 segundos. Y en esos 41 segundos el Púrpura fue liberado. Básicamente nos spoilean que Satoru Goujo sí logró liberar su Púrpura a final de cuentas. La pregunta es qué pasó en el transcurso de esos 41 segundos. Y si el Púrpura de Satoru Goujo tuvo efecto. Lo logró destruir a Mahoraga o a Sukuna o a alguno de los dos. La verdad es que me llama la atención que Hege haya querido manejarlo de esta manera. Es decir mencionar el Púrpura fue liberado. Pero no sabemos exactamente qué es lo que ocurrió. Si Satoru está bien. Algo que sí vemos en la última viñeta de este capítulo. Es que el brazo de Satoru Goujo se está recuperando muy rápidamente. O sea Shoko dijo que no lo iba a hacer tan rápido. Pero es que Goujo aún así se va curando. Yo soy Goujo. Exacto. Obviamente no lo recuperó totalmente. Tal vez iba a ir poco a poquito. Pero aún así es que Goujo es una bestia de verdad. Y bueno. No sé qué es lo que vaya a pasar. Me llama la atención que nos digan. El Púrpura sí se liberó. Pero no sabemos si ganó o perdió. Yo creo que también podría pasar que Satoru logre liberar al Púrpura. Pero pierda al final. Exacto. Que ya sea casi como su último ataque. Y es por eso que nos hacen este spoiler de que sí lo lanzó. Pero al final de cuentas ya como la última esperanza. Sería terrible. Lo quiero. De hecho se deja el comentario de que se entra al clímax de la pelea. Sí. Normalmente cuando manejan la palabra clímax ya es el último capítulo. Así que podría ser que la próxima semana ya tengamos el último episodio de esta pelea. La verdad es que lo veo probable porque yo creo que ese Púrpura sí es el fin del combate. Sí. Cuarenta y un segundos. O sea imagínense yo creo que vamos a tener la clásica de que nos van a pasar un segundo, dos, tres y así. Todo lo que va pasando cada segundo hasta que llega al cuarenta y uno. Ay qué terrible. Va a ser terrible pero ya me imagino el capítulo va a ser tremendamente espectacular. Sí. Mahuraga es una bestia. Hay que reconocerlo. Sukuna aguantó como un campeón. Pues a lo mejor y se bajan a Mahuraga y Sukuna queda en pie ¿no? Y ya. Podría ser. Ya en ese momento pues si llega alguien a pelear contra Sukuna. Así es que ya sabemos que técnicamente tendría que ser Kashimo según él. Según él. Bueno no según él porque Magi también dijo que iban a perder a su primera defensa. Ajá. Así que. Es que yo creo que Yuta quedó para Kenyaku. Yo creo que el plan de contingencia es que Yuta enfrente a Kenyaku con refuerzos. Y Kashimo es el plan B para enfrentar a Sukuna. Que de por sí le tenía ganas. Y dije no pues tú enfrentas a Sukuna si tanto quieres ¿no? Pero que. Ay es que Kashimo me da tentación porque yo siento que va a querer de alguna forma pelear con Sukuna al 100%. Pero espero que no. Yo confío en que. Ya mejor que Hakari se lo baje ahí. Ya que le hagan montón y que acabe con Kashimo. Sí, ya simple. Pero bueno chicos de esta manera terminamos los spoilers. La verdad es que cada capítulo de Jujutsu es impresionante. Goujo perdió un brazo en el combate. La verdad es que esto me impactó. Goujo perdiendo un brazo y no pierde la confianza en sí mismo. Claro. O sea ver cómo es lanzado hacia Hito y cómo sonríe y le dice tú no tenías que estar en este combate. Este es de alto nivel. Sí. Y pum lo elimina completamente. Fue hermoso. Y después Sukuna se queda con Majorak así de madres. Este tipo es invencible. Dices que ya hace trampas. Tiene hacks. Exacto. Es el guión de Encarnado. Sí, sí, sí. Es trampa. Pero bueno. De esta manera terminamos los spoilers chicos. Déjenos sus opiniones en los comentarios. Y recuerden que mañana pues vendría la review. Exactamente. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden darle like y suscribirse si no lo están. Para continuar viendo videos como este. Además de la review del manga como lo acaba de mencionar Vash. Y también pueden compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí sin nada más por añadir. Bye bye. Adiós.